Un cordial saludo para todas las historias que hemos preparado para la siguiente media hora aquí en País Posible. Trabaja uno es como por un propósito más grande, ya uno va es por algo que sabe que es para uno. ProAlegión llega con lenguaje alternativo, mostrando la oportunidad a los jóvenes, brindándoles un ingreso social, que son cosas que sirven para uno. Se adquiere maquinaria, el dinero, el acompañamiento, la capacitación, muchos logros que realmente son los que necesitamos, los campesinos. Y yo las puse a mil pesos, a mil pesos lechuga y así fue como salieron rápido. Para el futuro. Para los que luchan. Para los que construyen. Para los que sueñan. Para los que avanzan. Aquí comienza el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. País Posible. Bojayá ha recordado por ser una de las poblaciones chocuanas que sufrió las atrocidades del conflicto. Sin embargo, el protagonista de la siguiente historia nos muestra cómo el perdón es el primer paso para la verdadera reconciliación. La historia la preparó el periodista de País Posible, Iván Lugo. Una cuchillada del amor Bojayá. Una historia. Muerte. Desolación. Tristeza. Guerra. Repudio. Impotencia. Nosotros fuimos desplazados de Bojayá. Lo sacaron a fuego limpio, a bomba, de una manera muy cruel. De una manera que uno hoy recuerda y hoy siente que sigue siendo una herida abierta en nuestros corazones. Pero en medio del dolor hay esperanza, perdón, reconciliación. Hay un problema aquí que es lo que le crea a la guerra. Es cómo va a evolucionar a ese joven a través de lo que ha visto. Cómo si esos jóvenes quieren vengarse. Si esos jóvenes tienen rabia y a ver y quedan con problemas y quieren matar y quedan, no, yo tengo que... Eso es uno de los problemas que quedan. Pero a la región llega con lenguaje alternativo. Mostrándole la oportunidad a los jóvenes. Brindándoles un ingreso social. Que son cosas que sirven para uno. No es mucho lo que uno se gana. Pero aunque sea, sirve para trabajar con nuestras comunidades. Hay unos legionarios. Del amor. De la paz. Del afecto. La legión del afecto es danza, música, poesía, cultura, arte. Pero también es vivencias, reconciliación. Es un mensaje sobre el perdón. Historias de cómo desarmar el corazón y trabajar por un bien común. Historias de verdad. Historias que se trabajan desde lo más profundo del ser. La legión del afecto a nosotros lo ha ayudado a construir todo ese tejido social que se ha desbaratado a través de la guerra. Que la gente ya no quiere ir ni siquiera arriba con su pescado para comer. Que la gente ya no quiere ir a sembrar su plátano para sacar su plátano de ahí para comer, a sembrar su arroz. Eso son problemas que quedan. Y nosotros, con la legión del afecto, hemos tratado de ayudar a la gente para que vuelva otra vez a creer en el campo. A creer en su tierra. A vivir de su tierra. Que tenga arraigo en su tierra. Porque la violencia lo que hace es obligarlo a agachar la cabeza. A tener miedo en nuestro territorio y a odiar nuestro territorio. Nosotros con la armonía, con el abrazo del compañero, con un abrazo, una sonrisa, tocando un tambor, la chirimía. Ayudamos que la gente sane sus corazones y vuelva a creer. La legión del afecto es eso. Es el encuentro de saberes, de vivencias, que nos permiten seguir soñando con un país en paz. Tal como lo anunciamos hace un momento, hoy nos acompaña en el set de País Posible Hernando Sánchez. Él es el director de Ingreso Social del Departamento para la Prosperidad Social. ¿Qué tal Hernando? Bienvenido y ¿cómo ha estado? Andrés, muchas gracias. Vanessa, un saludo cordial para particularmente los beneficiarios de Más Familias en Acción, pero a todas las personas que nos ven. Bueno Hernando, para las personas que nos están viendo y que quizá no conocen de este programa, contémosle rápidamente qué es Más Familias en Acción. Más Familias en Acción es un programa que contribuye a la superación de la pobreza extrema, contribuye también a reducir la desigualdad de ingresos. Básicamente las familias más pobres y vulnerables, las familias en situación de desplazamiento, familias que pertenecen al CISBEN, familias que están inscritas en la Red Unidos y familias que pertenecen también indígenas, debidamente registradas en el censo en el Ministerio del Interior. Bueno, estas familias reciben un incentivo, ¿de cuánta plata estamos hablando y cuál es el compromiso que adquieren las familias una vez ingresan a este programa? Hay un incentivo que es el incentivo de salud, ese incentivo está del orden de 140 mil pesos pagados cada dos meses y hay un incentivo por educación, los compromisos son que los chicos menores de 7 años asistan a los controles de talla, peso y crecimiento y los chicos en edad educativa, grados 1 a 11, entre los 17 y los 18 años, vayan a sus clases, por lo menos, no fallen, asistan el 80% de clases. Fernando, ¿cuándo arrancan los pagos de los incentivos de más familias en acción y cómo se da ese proceso en todo el país? Esa es una muy buena pregunta Andrés, ya lo habíamos dicho también aquí a través de País Posible, el programa ha venido haciendo sus pagos periódicamente y arrancamos ya este pago el pasado 25 de junio, lo estamos ya haciendo en todo Colombia. Para las personas que están bancarizadas, Banco Agrario, Tarjeta Débito o Davi Plata deben esperar, para Davi Plata deben esperar que les llegue un mensaje, para la gente de Banco Agrario pueden comunicarse a la línea del banco para saber si ya tienen su saldo. Estamos arrancando, esto se hace, las personas que están bancarizadas ya pueden encontrar con sus recursos, pero en el tema de Davi Plata, para departamentos como el Tolima, Huila y Risaralda, estarán iniciando sus pagos a partir del 3 de julio. Bueno Hernando, más adelante continuamos enfatizando sobre este tema de la bancarización y por ahora les cuento que Mujeres Ahorradoras en Acción es otro de los programas Bandera que tiene el DPS y ayuda a fortalecer a las mujeres, lo que hace es que se empoderen de sí mismas y de esta manera se posicionan en el rol de familia, frente a la sociedad, en su trabajo. En la siguiente nota vamos a ver lo que son capaces de hacer estas mujeres. Lucrecia y Tatiana, madre e hija, tienen una microempresa de confección de sudaderas. Lucrecia inició con el taller y Tatiana se le unió tiempo después para que con un esfuerzo conjunto el futuro fuera mucho más prometedor. Yo trabajaba ya antes en confecciones, pero era digamos como satélite, y sí, trabajándole a otra persona. Pero ya cuando empezamos a hacer el curso de Mujeres Ahorradoras, ahí nos enseñaron muchas cosas para nosotros independizarnos. Cuando yo fui a hacer la primera fase de Mujeres Ahorradoras, me fue bien y ya la segunda fase, pues yo le dije a ella que yo quería que ella también participara, ¿sí? Y entonces pues ahí estaba el esposo también y entonces pues yo le dije pues que también, que allá le enseñan a uno muchas cosas para ahorrar y cómo seguir uno el negocio y cómo, ¿sí? Sí, entonces ellos, ellos, los dos participaron en la segunda fase conmigo. Porque era con ella súper chévere porque empieza uno como a ampliar el negocio que ella prácticamente ya traía desde la primera fase. Y pues era entrar a ver cosas nuevas, a que le enseñen a uno, que pues igual el ámbito familiar sí es muy importante, vale muchísimo, hemos logrado unirnos más, ya ahorita hay una relación más fuerte, además que ya trabaja uno es como por un propósito más grande, ya uno va es por algo que sabe que es para uno. Gracias a Mujeres Ahorradoras en Acción, Lucrecia y Tatiana ven en el negocio familiar un motivo para seguir adelante. Han encontrado la fortaleza del ahorro y la fuerza de la unión que como mujeres las llevará por el mejor camino. Continuamos conversando con Hernando Sánchez, el director de Ingreso Social del Departamento para la Prosperidad Social, específicamente sobre Más Familias en Acción y el tema de los pagos. Sabemos que la gente está bancarizada en el Banco Agrario y en Davivienda. ¿Qué recomendaciones tenemos para la gente cuando le llegan los mensajes de texto y demás? Gracias Andrés, esa es una excelente pregunta. Lo primero que siempre le hemos dicho a la gente que está bancarizada, está su recurso allí, nadie se lo va a quitar, es decir, no tiene que aglomerarse, no tiene que aglomerarse en torno al cajero, tampoco en las oficinas y en los puntos de pago deben hacerlo con muchísima tranquilidad. Para la gente de Davivienda, de Davivlata, un especial llamado, una especial atención a los departamentos del Huila, Tolima y Risaralda, porque allí los puntos de pago estarán habilitados a partir del 2 de julio, es decir, que allí van a llegar su mensaje y debemos saber que a partir de esta fecha en estos departamentos. En ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, ya los pagos se iniciaron el pasado 25 de junio y la idea es, tanto para Banco Agrario como para Davivienda, que la gente lo haga con total tranquilidad, su recurso no se va a acabar, no hagan aglomeraciones en torno a los cajeros y además pueden hacer uso de este recurso en todos los establecimientos comerciales. ¿Estas personas deben sacar el total del incentivo o pueden sacar un poquito y empezar a hacer también un ahorro? Estas personas, como tú lo has dicho, son ciudadanos ya clientes de los bancos, pueden hacer el uso como lo hace cualquier ciudadano, dejan su recurso, pueden comprar minutos a celular, pueden llegar a los centros comerciales, a los lugares comerciales y hacer uso de sus recursos. ¿Qué pasa con las personas que no están bancarizadas? ¿Cómo se les paga a ellos? Correcto, entonces allí viene el primer saludo siempre claro en este programa para los enlaces municipales. El enlace municipal es la persona clave encargada de hacer una programación, una organización para aquellas personas que no están bancarizadas, es decir, se hará un sistema de caja extendida, irán por sectores, por el número de cédula, por el apellido, etc. El enlace municipal hará una programación para que se atienda correctamente a los beneficiarios que por X o Y razón no se han podido bancarizar, para que en ese tiempo de 20 días, en ese lapso de 20 días, podamos atenderlos tranquilamente también. Es decir, el llamado para los beneficiarios es que hagan caso de la programación que establecen los enlaces municipales. En un momento seguimos conversando con usted, Hernando. Vanessa, si yo le pregunto sobre sostenibilidad estratégica, ¿a usted qué se imagina? Me corcha, no entendí. Pues para hacerlo más fácil, le cuento que en Quimbaya, Quindío, se reunieron cerca de 200 personas beneficiarios del Departamento para la Prosperidad Social en materia de negocios. Lo que está haciendo la entidad es apoyarlos justamente para fortalecer esos negocios con apoyo técnico, financiero, en capacitaciones. Mejor dicho, ¿qué tal si vemos lo que acompañó Fabio Rodríguez en esa región? Detrás de esta puerta estuvieron reunidos durante ocho días en el municipio de Quimbaya, departamento de Quindío, 170 representantes de organizaciones con vocación productiva que han sido intervenidos por las entidades que conforman el sector de la inclusión social y la reconciliación. Allí, los pequeños empresarios tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus experiencias y recibir diferentes capacitaciones con el fin de fortalecer sus unidades productivas en temas financieros, comerciales y técnicos. Hoy estamos aquí apostándole a ser eficientes, pero que el día de mañana es más exigente, que nosotros a medida que avanzamos requerimos de más apoyo, más inversión y que cada escenario que vamos avanzando requiere de escenarios mucho más amplios. Al encuentro asistieron organizaciones que hacen presencia en 120 municipios de 23 departamentos. Asimismo, resaltaron el valor de la asociatividad, toda vez que con ello han logrado conseguir mejores resultados. Nos asociamos porque el hecho de ser asociación, de mantener una organización, esto nos permite reconocernos y tener algunas ayudas, como en este caso del DPS y del UNADC. Hemos logrado una maquinaria, unos equipos y también muy importante un acompañamiento, una capacitación, unas ganas de que estas asociaciones salgan adelante y sobre todo se mantengan, se sostengan, sean fuertes y salgamos adelante. Si está muy intenso le van a poner uno si está... Las clases también se llevaron de manera teórico práctica, como fue este ejercicio que realizaron con la prueba de diferentes tipos de café. Además, los participantes de los programas del sector social destacaron el trabajo que el DPS viene haciendo con todos ellos e invitaron a otros pequeños productores para que se inscriban en las convocatorias que la entidad tiene para los emprendedores. Se adquiere maquinaria, el dinero, el acompañamiento, la capacitación, muchos logros que realmente son los que necesitamos, los campesinos y pues que del campo se sacan muchas cosas, muchos éxitos para que el país viva en paz. El objetivo es continuar realizando estos encuentros periódicamente por todo el país. Continuamos conversando con Hernando Sánchez, él es el director de ingreso social del Departamento para la Prosperidad Social. Hernando, en muchas regiones la gente aún tiene de pronto alguna confusión sobre cuántos pagos se han hecho, cuántos faltan este año. Aclaremosle ese rollo a la gente. Gracias Andrés por tu pregunta. El compromiso de Más Familias en Acción, el DPS, es realizar seis entregas al año y vamos perfectamente bien. La primera entrega de este año se realizó entre el 26 de febrero y parte de marzo, la segunda finales de abril y gran parte de mayo y estamos cumpliendo con el país ya iniciando esta tercera entrega el 25 de junio como lo ha anotado y gran parte del mes de julio. Es decir, hemos hecho tres entregas y durante el segundo semestre del 2014 haremos otras tres. En esta primera entrega ya hemos girado recursos aproximadamente por un billón de pesos en incentivos. Yo creo que las personas lo han recibido, esa es una claridad. La gran confusión seguramente o la interrogante que tienen nuestros beneficiarios tiene que ver contra la verificación de cumplimiento de compromisos y como lo hemos aclarado, lo que el beneficiario debe realizar, el ciudadano debe realizar es la verificación del cumplimiento de compromisos. Nosotros hacemos esa verificación, ese registro y procedemos a hacer los pagos. Así que esto es toda una sinergia, un trabajo conjunto, lo que hace el DPS, lo que hacen las entidades bancarias, los beneficiarios, las administraciones municipales y sencillamente podemos decir que estamos cumplidos. Bueno, y a propósito, Hernando, del programa de Más Familias en Acción, quiero contarle a usted y a todos los televidentes que hoy tenemos una nueva sección aquí en País Posible, se llama Líderes en Acción, en donde los líderes del programa de Más Familias en Acción van a compartir con nosotros los consejos y recomendaciones. El primer mensaje nos lo envía Maribel Luque, pero recuerde que usted puede ser el próximo líder aquí en País Posible. Mi nombre es Maribel Luque Macías, vengo de la localidad de Barrios Unidos, soy del barrio San Fernando, soy madre líder de mi localidad, me escogieron porque llevo bastantes años en la integración social. ¿Qué es madre líder? Pues para informarle a las otras mamás que tienen destercionadas las preguntas, uno les informa, nos capacitan aquí en Familias en Acción para hacer buena información a ellas. Primordialmente en niños, en salud, que cómo son los pagos de los niños de nacimiento y cómo acá nos asesoran y nos dicen en Familias en Acción cómo asesorar a la gente. Entonces yo les explico, se les da la ayuda de salud a los niños, llevando los papeles a los puntos de Familias en Acción. Las redes sociales del DPS siguen teniendo mucha actividad por estos días, recibimos cientos de tweets, miles de comunicaciones con Facebook, ya son casi 63 mil personas nuestros seguidores en redes sociales. ¿Qué tal si vemos justamente cuál ha sido la actividad? Aquí están nuestras redes sociales. Son muchas las preguntas e inquietudes que nos llegan a través de los diferentes canales de comunicación que tiene el Departamento para la Prosperidad Social. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook Prosperidad.social o al Twitter arroba DPS Colombia. Por ejemplo, en nuestro Facebook nos envió un mensaje Diana Paz. Ella nos comenta que tienen un espacio en su comunidad en el cual podrían construir un área recreo deportiva para niños y adultos. ¿Ella quiere saber cómo hace para que su comunidad pueda tener acceso al programa de infraestructura y hábitat? La respuesta la tiene Diana Blanco, coordinadora nacional del programa Infraestructura y Hábitat del DPS. Adelante, Diana. Muy interesante su pregunta, Diana. Muchas gracias. Si ustedes ya tienen efectivamente determinada la necesidad de infraestructura deportiva y tienen un lugar que la comunidad tiene previsto en donde se pueda realizar esta infraestructura, debe dirigirse al alcalde. Su alcalde debe encargarse de formularnos una solicitud para que se pueda financiar esta iniciativa. El lote, si bien puede pertenecer a la comunidad, debe estar en cabeza del ente territorial para que, de igual manera, con el lote el alcalde se encargue de hacer todas las actividades de mantenimiento y sostenibilidad de esta infraestructura a futuro. Y en nuestro Twitter, arroba DPS Colombia, nos envía un mensaje Ketty Díaz. ¿Quiere saber, una vez se han elegido las personas ganadoras del sorteo de las 100 mil viviendas gratis, cuáles son los pasos a seguir y cuánto tiempo se demora en que le entreguen la vivienda gratuita? La respuesta la tenemos desde el programa de Ingreso Social. Hola, Vanessa. Una vez el DPS realiza el sorteo de vivienda, pasan entre uno y cuatro meses para que Fonvivienda haga un segundo paso, que es el sorteo de nomenclatura. ¿Qué es el sorteo de nomenclatura? Determinar qué vivienda le va a corresponder a cada familia. Este proceso también es absolutamente transparente, se realiza a través de un sorteo. Una vez se determina qué casa va para cada familia, se hace la escritura y la entrega oficial de las llaves. Y de esta manera culminamos con nuestras redes sociales aquí en País Posible. Pero recuerden que si ustedes quieren tener más información sobre los diferentes programas del DPS, pueden ingresar a la página web www.dps.gov.com. O también llamar a la línea gratuita nacional 018-095-1100. Continuamos en el estudio con más historias de la gente. Las huertas del programa Reza también están en Bogotá. Jenny Álvarez, la periodista de País Posible, hizo un recorrido por Ciudad Bolívar en tres barrios. Cinco de estas familias ya tienen huertas produciendo y justamente el programa los está acompañando, asesorándolos para que cambien sus estilos de vida, para que tengan hábitos de consumo saludable. Veamos qué fue lo que encontramos y cómo ustedes también pueden tener una huerta en casa. Uno se entretiene mucho, se distrae bastante, cambia el ambiente, si uno se siente un poquito aburrido en la casa y me voy a visitar a las niñas. Me dijeron que por mi enfermedad que tenía, no podía hacer nada. Y dije, pero yo qué hago mirando para el pecho. Desde que yo hice eso, mi salud es muy excelente. Y eso es diversión para uno. Eso es diversión en lugar de estar haciendo en la casa. Que la edad es lo de menos y que el campo sí puede estar en la ciudad, es lo que están demostrando 40 familias de Ciudad Bolívar a las que sembrar les ha cambiado la vida. Siembro en tarros, en materas, en gaseosa, todo eso hago eso. Y nos ayudamos con toda la gente, mutualmente, el grupo. Todas están sembrando en sus casas y cinco de ellas también lo hacen en un predio del CAI de Vista Hermosa, que hoy es una bella huerta comunitaria que reactivaron con el apoyo del DPS. Después hablamos con el teniente, entonces él dijo que quería que le pusiéramos esta huerta a trabajar porque realmente era mucho el basurero, venían a botar animales muertos, la basura, eso estaba en un desastre. A nosotros nos tocó echar pica, echar pala y limpiar esto divinamente para poder cultivar. Los funcionarios del DPS estuvieron súper pendientes de nosotros, el ingeniero venía dos, tres veces por semana. Incluso nos enseñó a hacer los palitos para sembrar a las medidas que se deben de sembrar. Aquí estamos aplicando el abono de lombriz para que las plantas frescan fuertes y no estamos utilizando ningún abono químico. Acá tenemos sembrado tomate de árbol, caléndula, cilantro, brócoli, repollo, el calabacín. Ahora le apuestan a vender sus productos, ya lo hicieron en la feria de cierre del proyecto, en donde los vecinos conocieron la calidad de sus hortalizas y se las siguen comprando. Yo fui a una de las que me paré aquí, como era domingo, yo les dije el domingo. Y yo las puse a mil pesos, a mil pesos lechujas, así fue como salieron rápido. Estas familias seguirán sembrando, porque saben y creen en ellas mismas. Y ante todo, porque como Doña María, aplican la filosofía reza que hoy marca su estilo de vida. Uno se distrae mucho y a la vez es económico para el bolsillo. Fernando, ya vamos finalizando este programa de País Posible, pero antes de despedirlo, ¿es posible que algunas personas no reciban los incentivos? Claro, Vanessa, esa es una pregunta muy importante. Las personas no reciben el incentivo por varias razones. Una de ellas es porque no hacen su verificación de cumplimiento de compromisos. Otra razón ya externa a las familias beneficiarias puede ser el registro. En esos casos, las familias pueden comunicarse, tienen los canales de comunicación. Precisamente uno de esos canales de comunicación es la Madre Líder, como la nota que pudimos haber visto. La Madre Líder es un contacto entre las beneficiarias y el enlace municipal y ellas nos pueden ayudar precisamente a transmitir los conocimientos y a resolver dudas como los pagos. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber aclarado todas las dudas sobre el programa de Más Familias en Acción. Esperamos volverlo a tener aquí en el set de País Posible. Gracias, Vanessa. Un saludo especial a los beneficiarios de Más Familias en Acción. Gracias, Andrés. Fernando, gracias por haber atendido la invitación. A ustedes les recordamos que si tienen alguna inquietud sobre Más Familias en Acción o alguno de los programas del DPS, pueden marcar la 018-095-1100. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Más Familias en Acción. Aquí termina el programa del Departamento para la Prosperidad Social DPS. País Posible.